Proyectos AMSAC Nuestro proyecto de remediación Puchaquilca se ubica en la comunidad campesina de Pampas y los caceríos de Pelagatos, Consuso y Paragón, provincia de Payasca, región Ancash y forma parte de nuestra cartera de proyectos en fase de estudios. La remediación de pasivos ambientales mineros que próximamente ejecutaremos en el proyecto Puchaquilca demandará una inversión estimada de 80 millones de soles para la recuperación de 16.3 hectáreas. El proyecto Puchaquilca beneficiará a cerca de 4.500 peruanos y peruanas de forma directa e indirecta e involucra el cierre de 33 pasivos ambientales mineros de alto y muy alto riesgo, mejorando así la calidad de vida de las personas y del medio ambiente. AMSAC, empresa pública al servicio de los peruanos. Devolvemos vida al planeta.